Sé que te pones lloroso cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti No me importa, me interesa la tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas, mucho más, mucho más Te lloro yo, hoy te pago con el oro que tu alma me pagó Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió Sé, sé que te pones lloroso cuando te acuerdas de mí Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Te llevaré mi carretón viejo Te llevaré mi carretón, mi cielo Que si no fuera porque estás chochita Yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esta enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes Ni, 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 te presipí, presipí, presipí Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Los dos botamos con una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la garrocha Y vuelta bueyes empieza a gritar No, 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 no te desesperes, presipí Ni, 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 te presipí, presipí Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Mamá No, 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 no te desesperes Ni, 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 te presipí, presipí Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos A donde quiera que vamos los dos Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho Muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por sinvergüenza y por malcriado Papaito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar malcriado No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso ni a tu mamita Con este cinto te voy a dar Y en el mañana que sea su nombre Torito el mundo te va a mirar Sinvergüenza ¡Perdilito! ¡Perdilito! No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entra esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi besoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya ¿Para qué? Se acabó el romance Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos Si acaso mis ojos Puede quererte Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar Señor tabernero Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar Que quiero olvidar Pachuco bailarín Baila el mambo Pachuco bailarín Baila el mambo Pachuco Marca el paso Más triste calabria Más triste calabria Más triste calabria Gracias por ver ¡Suscríbete alете! ¡Fent吗! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shut! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Si perdí mi corazón en tu besar Si en tu boca se quedó todo mi ser Hoy tan solo yo me puedo consolar Teniendo tus labios muy cerca de mi Beso, besito loco Dame poquito a poco 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 Beso, besito Fíjate que vine a conocer a Doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que vine a conocer a Doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas ¡Opa, papá! ¡Hay que buscar a Doña Blanca! ¡Vámonos! ¡Hola, papá! ¡Vámonos! Fíjate que vine a conocer a Doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que vine a conocer a Doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a Doña Blanca ¡Cachetón! ¡Cachetón! Vino a este mundo Cheto de Camila la Chuchula La cigüeña lo envió completo con su torta y su bar Es su papá Quirino y un señor que estaba ahí Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche en que nací Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tapate o vete para afuera que le tiembla la mollera Si te tiemblas que hay temblor Ay, la niña se está chorreando con razón Me están mojando a hacer al niño Jocerillo ¡Ay, qué reprie tu espuinta! Opinaban periodistas que no fueron a mirar Tiene cara de pincel Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá ¡Ay, qué reprie tu espuinta! Dicen a esas criticonas que nomás van a pisgar Es igualito, tío Aunque digan Don Quirino se parece a su papá ¡Tiño! Igualito el pelado ¡Ay, qué reprie tu espuinta! ¡Cachetón! ¡Cachetón! Si bautizar a Chetón de Camila la Luchu Arrugado, troncudo y prieto y con su ropón azul Polote y sopanucho con tamaño calorón Y atrás se puso un anuncio Si lo quieres, te lo doy Y ya me tenían a Chetón en la fila bautismal Con el agua se puso inquieto Y que empieza a salpicar Pues destápenle aquí el pechito ¡Ay, señor! ¡No, pobrecito! Se nos puede hasta resfriar Pues destápenle que es bautito Si se moja, Dios lo quiso ¡Ay, los sacos ya solearon! ¡Ay, qué reprieto es Chetón! ¡Porque no le hace que este prieto se merece una lipús Yo creo que está tan prieto Porque ya se tomó un año que nos cortaron la luz ¡Ay, qué rechulo es Chetón! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan No se llama boleto Es el bolo, don Cristeto Pidan uno a Sebastián ¡Ay, qué rechulo es Chetón! ¡Ay, qué rechulo! ¡Ay, qué rechulo! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes El bodeguero bailando va Y la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají El nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes 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 Toma chocolate y paga lo que debes Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy con las piedras platicando Los huaraches arrastrando y cruzando carretera Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado si yo sueño con mi muera Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy con las piedras platicando Los huaraches arrastrando y cruzando carreteras Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado si yo sueño con mi muera Fuera ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Como que burro! ¡Adiós! ¡Como burro! Me quedo dormido como caballo lechero Caballo lechero me quedo dormido Me quedo dormido como caballo lechero Caballo lechero me quedo dormido como caballo lechero me quedo dormido Que chulo fue te trae mi ama Siempre presume de ser muy macho Hasta se siente como un muchacho Y ya tomado si alguien lo busca Se va de lado y saca la busca Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Tomando cheve y una copita Así se pasa una semanita Cuando se encuentra con don Andrés Todos viejitos toman el mes Cuando se encuentra don Baltazar Toman dos meses sin descansar Siempre presume de ser muy macho Que hasta se siente como un muchacho Y ya tomado si alguien lo busca Se va de lado y saca la busca Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Se hace payasa, se hace paja Que chulo fue te trae mi ama Se hace payasa, se hace paja Qué chulo fue que trae mi amas Juárez Juárez supports Esta11 es esta la Convention Juárez, no debió de morir, hay de morir Juárez, no debió de morir, hay de morir Porque si Juárez no hubiera muerto Porque si Juárez no hubiera muerto Todavía viviría ¡Viviendo sabroso! Todavía viviría ¡Viviendo sabrosero! ¡Oye, solero! ¡Viviendo sabroso! ¡Viviendo sabroso! Todavía viviría Todavía viviría ¡Viviendo sabroso! 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 Gracias por ver el video 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 decirte adiós Gracias por ver el video 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 Ando buscando un amor Gracias por ver el video 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 ¡Ahora que ya te encontré! Gracias por ver el video ¡Ahora que ya te quiero! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya, maletero. Suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya, si tú quieres guarachar, monta en mi perrocarril, que nos vamos al Brasil, con la zamba cha-cha-cha, 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 con la zamba cha-cha-cha, 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 cha-cha Cha 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 cha, con la zamba cha 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 Maletero, suba las maletas, suba las maletas Que nos vamos ya, que nos vamos ya Maletero, suba las maletas, suba las maletas Que nos vamos ya, que nos vamos ya Si tú quieres guarachar, monta en mi ferrocarril Que nos vamos al Brasil Con la zamba cha 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 Con la Samba Cha 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 No trates de saber por qué Ya te saliste de mi corazón Ya se me terminó la fe Y esa es la única razón Aquel amor que te tenía Como una mariposa Una ilusión se fue Es que se deja de querer Tú buscarás la razón Con desesperación con desesperación Inútilmente ¡Gracias por ver el video Sí, señor ¡Sí, señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti No me importa ni interesa la tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas, mucho más, mucho más te lloro yo Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó Nuestro verso fue una historia que en el agua se escribió Música Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mi Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti No me importa ni interesa la tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas, mucho más, mucho más te lloro yo Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó Nuestro verso fue una historia que en el agua se escribió Si Que en el agua se escribió Sé Que te pones llorosa Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti Yo te pones llorosa Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Gracias por ver el mundo Mira lo que son las cosas, yo ni me acuerdo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!